Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso, tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog a me puse en blogger Que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo, que estén muy bien Volvemos al Museo Arte Procolombino Y ahora vamos a revisar la exposición temporal Que va a estar disponible hasta julio del 2023 Por lo tanto hay que revisarlo ahora Para que saque este video pronto Entonces tenemos la revisión Acá tenemos el chamanismo Como título de la exposición Bien, esto está hasta junio del 2023 Podemos ver acá la información La curatoría general de esta muestra es de Constantino Manuel Torres Historiador del arte de la Florida International University Entonces esto es lo que va a mostrarnos Ahora, aquí está disponible Disponible el catálogo de la exposición Y eso es lo que vamos a revisar El catálogo Entonces, tenemos aquí una imagen de la portada Chamanismo Visiones fuera del tiempo Por Cantastino Manuel Torres Museo Arte Procolombino Vamos a hacerle esto La presentación Y tenemos acá una hoja grande O sea, unas plantas Las ilustraciones Ahora, resulta que esta Ilustración Ocupa toda O sea, una Una hoja rectangular gigante Ya Yo voy a ir Viendo acá Los detalles De cómo son estas Flores Y luego de eso Bajamos acá A un tamaño más habitual De imagen Chamanismo Visión del futuro Constantino Manuel Torres Nuevamente una hoja amplia ¿Por qué? Porque tenemos Dos hojas en uno A dos páginas Entonces Tenemos una versión en inglés Y otro lado en español Acá está el índice Lo pueden ver Definiendo el chamanismo Etcétera La presentación La información Sobre esta La exposición Entonces Vamos a hacerle Un zoom A cada página Aunque no se puede Porque Claro Es Página A página doble Entonces Tenemos Una versión en inglés Y la versión en español Al lado Definiendo el chamanismo Selección Selección ¿Cómo se convierte En una persona En chamán? La tecnología De lo sagrado Acá vemos una foto O una escultura Esa es una foto Botella pintada Guerreros cazando cervos Ahí están los guerreros Ahí están los cervos Acá tenemos Plantas y hongos Visionarios en América La tienda A ver Acá para el lado De Chile Tenemos el chamico Tenemos el tabaco Tenemos el latúwe Botánica chamánica El peyote Ahí está el peyote Pipas de hueso De puma Y aquí abajito Equipo complejo Inhalatorio Aquí Tenían todo Molidito Y con este tubito Lo aspiraban Aspiraban En la palabra Bueno Acá vemos Un ritual Rechando por un chamán Acá están Los instrumentos Del chamán Figura femenina Coqueta Coquera Coquera La coquera Y aquí está Figura masculina El coquero Máscara Antropomorfa Antropomorfa Un recipiente Un recipiente Para el cal Calero Y pilón Vemos acá De unas plantas Química De las principales De los principales Alcaloides En las plantas Visionarias Americanas Aquí nos van a explicar Cómo es que llegan A ese punto De alucinación O de Inspiración Chamánica Y de cómo es La química Que provoca Ese efecto En nuestros cerebros Un jardín chamánico Y acá nos hablan Son de las plantas De las plantas Que tienen A ver Vamos a ver Si encontramos Una de Las que corresponden Tal vez a las de Chile Esta es la ayahuasca Características compartidas Y diagnósticas Del arte chamánico Universalidad del chamarismo Y acá tenemos Algunas expresiones De diferentes lugares De Alaska Del norte de Perú De Rapa Nui Una botella Escultórica Una botella Escultórica Un pendiente Un inhalador Fíjese La forma Tiene las patas Para arriba Una máscara De danza Ahí ya está Con todo El efecto Que te hace Los químicos El ropaje Algunos Tocados Maletín Y instrumentos Parece que son No son tocados Parece que son Inhaladores Cetro Disco espejo Punzones Aquí vemos Figura humana Con características felinas Desde tres ángulos Cinturas rupestres Acá hay más Inhaladores Cultura figura humana Con rasgos felinos Y alter ego Este es Rapa Nui Creo Tubo Inhalatorio doble Con figura humana Esqueletonizada Taínos Acá tenemos El Moscoforos Acrópolis Atenas El buen pastor De las catacumbas De Domitila Vasija Con representación De la edad Tlaloc Basija Con representación De la edad Tlaloc Comparación De los fosfenos Del pueblo Tucano Con los de Max Nol Tucano Y los de Max Nol Son muy Muy similares ¿Qué es lo fosfeno? Es un tipo De fenómeno Entópico Son manchas Luminosas Originadas Por la estimulación Mecánica De los ojos En especial Cuando se flotan Los párpados Con presión Pueden tener Diferentes Formas Tales como Círculos Espirales Estrellas Radiantes Zigzag Puntos Entre otras Y distintas Composiciones Simétricas Que sueltan Al cerrar Los ojos O la oscuridad Los fosfenos Son causados Por la estimulación Directa Del sistema Visual Y no Por la luz La privación Sensorial El uso De algunos Tipos De drogas DMT Mescalina Siloxivina O LCD La estimulación Eléctrica Los estados Febriles O de trance Hacen Que este fenómeno Sea más pronunciado Y que los patrones Visuales Que se observan Aumenten En complejidad De movimiento Los motivos Pueden solaparse Transformarse Unos en otros Dispersarse O reintegrarse Son muy similares Los fosfenos ¿Cuál de estas cosas Se han visto Ustedes Cuando se rascan Los ojos? Estas tal vez Esas de ahí Que uno considera Tal vez Que son bacterias Que están nadando En la Líquido Que rodea El ojo El libro De los acontecimientos Chamánicos Como viaje Epílogo Y acá está Toda la información De agradecimiento Personas involucradas Y los últimos Momentos Museo de Chileno De Arte Ibero-Colombico Muy bien Excelente Bueno Eso ha sido Toda la breve Revisión de esto Espero que Se encuentren muy bien Y disfruten El momento Adiós De agradecimiento De agradecimiento ¡Gracias!